¿Cómo estuvo su temporada de impuestos? ¿Tuvo dudas acerca de varios temas? Yo también, pero mis preguntas fueron resueltas gracias a Latin American Business Institute. Gracias a las asesorías diarias del experto Carlos Ramírez en Role Agent durante toda la temporada de impuestos. Todas mis preguntas fueron resueltas. Le invito a que sus dudas sean despejadas junto a Latin American Business Institute. Capacitando a los mejores profesionales tributarios del país.